Bauer Games, ¿lo conozco? Sí, claro que lo conozco. Suscríbete, pásate por su canal y no te olvides de darle like y compartir cada uno de sus vídeos. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Bauer Games y bienvenidos un día más a Pokémon GO. Chicos, antes de empezar con el vídeo, quiero darle las gracias a mi amigo Mati por grabar ese vídeo. La habéis visto ahí, bueno, esa pequeña intro que ha hecho Mati, que bueno, se la pedí yo por supuesto. Y también animaros a vosotros, si queréis salir en un vídeo en YouTube, pues lo único que tenéis que hacer es grabar ese vídeo, que dure aproximadamente unos 10 segundos y me lo podéis mandar por Twitter. Ya sabéis que tengo el Twitter abierto, me podéis mandar un mensaje en privado y pues nada, yo ahí lo cojo y cuando menos te lo esperes, ahí podrás ver tu vídeo en algún vídeo que yo suba, ¿vale? Tanto vídeo, tanto vídeo. Bueno, pues nada chicos, vengo a hablar un poquito hoy sobre un nuevo rumor. Bueno, de nuevo no tiene nada, es sobre un rumor, sobre una posible actualización de Pokémon GO que va a venir ahora el próximo mes, en diciembre, o sea, aquí tres días, ¿vale? He dicho nuevo rumor, pero en realidad no es nuevo rumor, sino es que ya lleva tiempo esto sonando la flauta que van a meter Pokémon de la segunda generación, que si vamos a poder luchar contra otros entrenadores y demás. Bueno, pues por lo visto ahora, desde la página de Nintenderos, perdón, 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 que se me ha ido la pinza, nintenderos.com, de aquí estoy sacando esta información, son bastante fiales, yo por lo menos hasta ahora lo que he ido sacando de ellos, tanto yo como otros compañeros, siempre estaba ahí, o sea, que siempre ha sido cierto, con lo cual, pues me quiero permitir el lujo, por llamarlo de alguna manera, de poder subir esta información. Bueno, no me enrollo, no me enrollo, que se me está yendo la pinza ya. Bueno, primero, como estaba comentando, primero, deciros que esta próxima actualización parece ser que va a salir cara a mes de diciembre, habían rumores que era cara a la segunda quincena de diciembre, ojalá sea así, ¿vale? Ya sabéis que a través del tema de Ditto, cuando Ditto salió, el juego se ha activado muchísimo y, hombre, pues nos sería muy bien, nos sería muy bien que hicieran ya una actualización que fuera importante para que este juego, pues, se volviera a activar, pues, bueno, pues como estaba, por ejemplo, hace un par de meses atrás, ¿vale? Bueno, pues voy a leer un poco qué es lo que está poniendo aquí, dice Un nuevo rumor ha aparecido en la web, haciendo referencia a una próxima actualización importante para Pokémon GO. Según lo reportan algunos análisis del código del juego, hecho por personas asociadas con la web de Scanner PokeVS, próximamente se van a agregar otros 100 Pokémon normales y legendarios. Esto, como ya he dicho, sería a partir del mes de diciembre. Esto se suma a la posibilidad de que los jugadores puedan combatir contra otros entrenadores, aumentando el nivel de los Pokémon que atrapamos de manera similar a las mascotas de Tamagotchi. Bueno, entonces aquí lo que están diciendo es que va a ser una actualización donde van a meter dos novedades. Una de ellas es que van a meter otros 100 Pokémon que serían normales y legendarios y la otra, que evidentemente estos 100 Pokémon entiendo que serían de la segunda generación, y la otra sería la posibilidad de poder combatir contra otros entrenadores. Esto también hace un montón de tiempo que lo vamos comentando. Yo creo que haya subido algún vídeo hablando de este tema y, hombre, pues la verdad es que sería la hostia. Yo tengo muchas ganas de poder combatir contra Daxer, por ejemplo. Daxer, ¿me estás escuchando? No lo sé. Pero si me estás escuchando, que lo sepas que cuando llegue ese momento vas a pillar cacho de lo lindo. Pues, o no, o soy yo el que pilla cacho. Pues bueno, pues entonces un poco la novedad de este rumor, digamos que está basada en esto, ¿vale? O sea, esta gente lo que ha hecho es entrar en el código fuente del juego y ahí van sacando información donde aparentemente parece ser que esa actualización va a llegar cara al próximo mes. Esta actualización, ellos también lo ponen, bueno, no lo voy a leer, lo voy a explicar yo. Esta actualización también dicen que no va a llegar de golpe, o sea, no van a meter un parche y en ese mismo parche van a llegar los otros, o sea, lo que he dicho, ¿no? Los 100 Pokémon normales y legendarios y el tema de poder combatir contra otros entrenadores. Sino que lo más probable es que metan parches diferentes. Conociendo a Niantic, esto es más que probable. Ya sabéis que a Niantic les gusta mucho, les gusta mucho meter parches. ¿Qué te voy a decir yo? En una semana, 5 actualizaciones, pues bueno, ya poco más puedo decir, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, yo creo que no me voy a dejar nada más. Bueno, sí, un detalle más, y lo estoy leyendo ahora, que dice que Niantic confirmó anteriormente que planea agregar la segunda generación en una actualización, aunque no tenemos detalles oficiales al respecto. Bueno, pues probablemente yo creo que para acelerar las navidades, espero y deseo que hagan esto y que metan ya una actualización como Dios manda y que, como ya he dicho bien al principio de este vídeo, coño, den vidilla, den vidilla al juego y volvamos a disfrutarlo. Os voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo los 100 Pokémon que a priori parece ser que van a ser agregados. No los voy a nombrar porque evidentemente son 100 Pokémon, entonces, pues bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Pero os voy a dejar aquí debajo en la descripción los 100 Pokémon para que lo podáis ver y ya está. Chicos, nada, que como siempre es un placer que ya sabéis que si no estáis suscritos os podéis suscribir. Podéis dejar también ese pedazo de like, ahí os lo agradezco muchísimo. Y cualquier pregunta que tengáis, pues aquí debajo lo podéis preguntar y yo con muchísimo gusto cogeré y la responderé. Os dejo un ratito aquí con un vídeo del otro día ahí capturando pitos a punta pala y bueno, pues ahí os dejaré unos minuticos para que podáis verlo. Chavales, un abrazote y lo dicho, que nos vemos en breve. Hasta luego, adiós. Chavales, un abrazote y lo dicho, que nos vemos en breve. Chavales, un abrazote y lo dicho, que nos vemos en breve. Chavales, un abrazote y lo dicho, que nos vemos en breve. Chavales, un abrazote y lo dicho, que nos vemos en breve. Chavales, un abrazote y lo dicho, que nos vemos en breve. Chavales, un abrazote y lo dicho. Chavales, un abrazote y lo dicho, que nos vemos en breve. Chavales, un abrazote y lo dicho. Chavales, un abrazote y lo dicho, que nos vemos en breve. Chavales, un abrazote y lo dicho. Chavales, un abrazote y lo dicho.